Doy gracias que en este país tengamos una oportunidad como esta. Shirley no sabía cómo obtener dinero para los estudios superiores. Me ayudó mi hermano. Se informó sobre la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes y cómo obtener dinero para los estudios. Así que llené la solicitud por Internet. Logré obtener mi título en comunicaciones. Ahora quiero cursar el posgrado para hacerme consejera. ¿Necesitas ayuda para planificar y pagar tus estudios? Conoce más en college.gov. Me llamo Shirley y esa es mi historia. Gracias.